El gobernador de Baja California dijo que los pronósticos apuntan a que Rosa podría afectar alrededor de 40.000 habitantes. Las poblaciones costeras de San Quintín, El Rosario, Punta Coronel, Cedros, Vicente Guerrero y San Felipe, en Baja California, pueden ser las más afectadas por el Paso de Rosa, que llegará con rachas de viento de hasta 65 kilómetros por hora. Para el martes, el ciclón continuará su desplazamiento sobre Baja California y Sonora, provocando a su paso lluvias de fuerte a muy fuertes, además de lluvias intensas en Chihuahua, para adentrarse después en Arizona, Estados Unidos. Las autoridades de Protección Civil de México mantienen una zona de vigilancia que se extiende a lo largo de 470 kilómetros de costa, desde Cabo San Quintín hasta Punta Abreojos, en el estado mexicano de Baja California.